Música Hoy vamos a explicar enlaces o vínculos en HTML Bien, un enlace o un hipervínculo, también llamados hipertextos, son una parte vital de HTML ya que constituyen la razón misma por la cual las 3W existen Internet es considerada una red debido a que los vínculos conectan todas estas partes Los enlaces son textos u objetos sobre los que podemos hacer clic y que nos van a llevar o bien a otra parte del documento, por ejemplo, aquí tenemos una especie de índice o tabla de contenido y si yo, veis que al pasar el ratón aparece una manita, pues esto es un enlace Si presiono sobre ese enlace me lleva a la parte del documento, es decir, a la sección a la que hace referencia También puede ser a otra página en HTML o bien a una imagen o un documento en PDF u otros recursos que podemos tener Un enlace define una relación entre dos recursos en la web ¿Cómo coloco un enlace? ¿Cómo lo defino en mi documento en HTML? Voy a tener que tener en cuenta dos cosas Primero, el texto o imagen sobre el que voy a pinchar en la página que tengo en HTML que va a ser el enlace, el vínculo hacia ese otro recurso Y la URL, que es la dirección web a la que queremos ir Cuando yo pincho ese enlace, ¿a dónde me va a llevar? Para definir enlaces o hipervínculos voy a utilizar la etiqueta A Aquí tenéis un ejemplo ¿Veis que ponemos la etiqueta A? HR es el hipervínculo del enlace, es decir, a dónde me va a llevar hacia dónde quiero ir, con qué lo quiero enlazar y el texto, que es esta parte de aquí, que va a aparecer en pantalla que es lo que va a ser el vínculo HR es la URL de la página donde queremos ir y el texto de imagen hacia lo que queremos poner para hacer clic en esa parte Vamos a ver unos ejemplos Por ejemplo, esta parte de aquí tenemos un enlace HR hacia el recurso ccnafacil.com y va a aparecer como enlace este texto de página ccnafacil Esto es lo que yo voy a ver Esta parte de aquí Vamos a verlo mejor en el Visual Studio y así vemos los ejemplos Aquí tengo un documento abierto en blanco ¿Os recordáis cuál era el truquito para escribir la estructura básica de una página en html? Escribimos la primera parte y ahora dentro del body voy a copiar el enlace que hemos visto aquí en esta parte que es, esta es la dirección web de ccnafacil El texto que va a aparecer es esto que aparece aquí como enlace Vamos a verlo un poquito más grande y vamos a utilizar este visor No sé si va a funcionar bien porque hay veces que este visor da problemas cuando son enlaces Vamos a guardarlo Al pasar el ratón por la página ccnafacil que es el texto Este texto de aquí Esto es lo que me aparece aquí Si yo pusiera una imagen aquí, que luego lo veremos Aparecería esa imagen Si presiono, debería de llevarme al ccnafacil Lo que pasa es que no funciona muy bien el tema de los enlaces aquí Entonces, si lo abrís aquí Sí que nos lleva directamente aquí Si os resulta complejo Porque hoy no me funciona Vais directamente a donde tenéis guardada la página Lo abrís, hacéis doble clic Os abrirá el navegador que tengáis por defecto Y sobre, aquí sí que tiene que funcionar bien No tengo muy claro Porque aquí no funciona en ocasiones bien O no nos lleva al vínculo que queremos ir No os preocupéis Podéis hacerlo de esa otra forma Vamos a continuar A ver que cierre este enlace Bien, este sería un primer ejemplo Y aquí tenéis como se vería Que justamente es lo que hemos visto aquí Otro ejemplo Imaginemos La página web de Elie San Vicente Voy a ponerlo también aquí Para que lo veáis Nos dice ir Fijaros que en esta ocasión Lo que he hecho ha sido Antes del vínculo Ir a la Que aparece en negrito En negrita, perdón Estaba pensando en hipervínculo Aparece en negrita Ir a la Y donde yo tengo el enlace Y el texto Que va a hacer de enlaces Web de Elie San Vicente Que es la que aparece aquí En azul Y el punto también está fuera Por lo que aparece en negrita Y no es parte del enlace Si presiono Debe de llevarme aquí Y me lleva a la voz de Elie San Vicente Yo creo que esta parte Queda bastante clara Vamos a continuar Ahí tenemos los dos ejemplos Que hemos visto Uno y otro El atributo El atributo HR contiene el valor De la URL De destino Es decir A donde quiero ir Puede contener también Un texto ancla Que es el texto visible En donde se va a hacer clic Que es esta parte De aquí Puedo ir dentro De un párrafo Para un texto ancla Específico Que ahora lo veremos Y se puede colocar enlace Tanto a texto Como a imágenes El atributo Title Es una característica Opcional Y lo que nos hace Es que fijaros Si yo pongo Dentro de HR CCNA fácil El elemento Title Y CCNA fácil Cuando yo paso El ratón Aparece como una especie De letrerito En donde nos aparece Este title Como una Descripción emergente Como bien Indica aquí Un tall tip Vamos a probarlo Copiamos el texto Y nos vamos A probarlo Aquí Para que veáis Las diferencias Como aparece uno Y como aparece el otro Lo voy a poner Mejor debajo De la mesa En Vicente Vamos a guardarlo Para evitar problemas Y ahora veréis Que si yo paso El ratón En este primero Que no tiene El titre No pasa nada Pero si lo Paso Aquí en este segundo Aparece Ese letrerito Emergente CCNA fácil Ahí en gris Es tan sencillo Como poner Simple y llanamente Añadir Title Y que queremos Que aparezca En el letrerito Continúo Con la explicación Bien Ya hemos explicado Esta parte Del title Y ahora vamos a Bueno nos dice Aunque no es un elemento Asociado Su utilización Tanto en texto Como en imágenes Es esencial Para el SEO De la página Vamos a ella Indicando Características Del SEO Para que Se os vaya Quedando Poquito a poquito Atributo Target El atributo Target Sigue para indicar Donde queremos Abrir el enlace Si no ponemos Este atributo El enlace Se va a abrir En la misma ventana Cuando veis Que yo presiono Sobre el enlace Lo que hace es Dentro de esa misma ventana Abrir ese enlace Si por ejemplo Yo quiero que se abra En otra ventana Una pestaña nueva Puedo poner Blank ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo lo indicamos? Muy fácil Fijaros Aquí tenemos Target Blank Y nos lo abrirá En otra Vamos a copiar Este código Y lo probamos Para que veáis La diferencia Fijaros Lo único que he hecho Ha sido En la web Del IES San Vicente Lo tenemos ahí No, perdón En la web Del CCNA fácil Que ha añadido El título Que es El letrerito emergente Añadir Target Blank Vamos a ver Cómo se comportan Voy a guardar Y no sé si aquí Se verá bien Aquí si os fijáis No, no se va a ver bien Lo vamos a hacer En el navegador Voy a abrirlo Directamente Aquí en el navegador Si yo presiono Las primeras Tres páginas Se va a abrir Dentro de esta De esta ventana ¿Veis? Se abre dentro De esta ventana Si yo Lo que hago Es pinchar En esta última Que es donde hemos indicado El Target Blank Me va a abrir En otro documento Deja esta Y abre otra ventana Perdón No otro documento Sino otra ventana Es donde va a visualizar Este enlace Aquí es como lo indicamos Con el Target Blank Esta parte de aquí Vamos a continuar Bien Ahí tenéis Un ejercicio Crea un enlace A la página IES San Vicente El texto será Ir a la IES San Vicente Que ya está Un títere que aparezca San Vicente Y lo habrá una ventana nueva Es lo mismo Que hemos puesto aquí El TCNA fácil Lo único que tendremos Que cambiar Es que sea la página Del IES San Vicente Y en vez de página CCNA fácil Que indique Claro Ir a la web Del IES San Vicente Vamos a ver otro atributo Que es el atributo REL REL Sirve para indicar La relación que existe Entre la página Del cual sale el enlace Y la página Que recibe el enlace Muy importante Para indicar A los motores de búsqueda Dicha relación Por defecto Este atributo Es Follow Y No follow Si no lo queremos Ahí tenéis Los diferentes Indicar que el enlace Es un enlace De pago Que el enlace Es un enlace Generado por el usuario Indica los motores De búsqueda Que no sigue El enlace Como si fuese natural Y follow O tu follow Indica los motores De búsqueda Que siga el enlace Es un aspecto También muy importante Para el SEO Saber cuando Se utiliza un follow Y un no follow Bien Os he dejado aquí Un enlace Que puede resultar Interesante En mi caso No es esta La finalidad De Vamos a explicar El tema De los enlaces Por tanto Voy a continuar Si que tenemos Que explicar Puntos de anclaje Y enlaces internos Que son dentro De la propia página Como hemos visto Aquí el enlace O la tabla de contenido ¿Cómo lo hago? Bien Saltar a otra zona Dentro de una misma página Para ello ¿Qué debemos de hacer? Ir a la zona A la que queremos saltar Y definir un punto De anclaje Imaginemos Para ello Lo que vamos a utilizar Es el atributo Y de introducción Aquí dentro del cuerpo Tengo un atributo Y de introducción Dentro de este título H1 Y aquí un párrafo Luego vamos Donde queremos Poner el enlace Por ejemplo En la parte de arriba Esto es Esta parte de aquí Y ahora Me subo arriba Y coloco el enlace El vínculo A SID Que he definido Es como Realizar Una especie De De Indicio De tabla De contenido Son enlaces internos Dentro de la propia página A ver Vamos A Definir Vamos a Hacer un ejemplo Aquí en esta página Aunque tenía preparada Ya otra Pero vamos a Vamos a Hacerlo Mejor Aquí Y veis el ejemplo Vamos A ver Voy a Abrirlo en grande Voy a quitar Todo esto Que no me interesa En primer lugar Nos dice Aquí Que tenemos Que definir Donde queremos Ir Donde queremos El enlace Con un Por ejemplo Vamos a Definir Exactamente Esta parte De aquí Más o menos Ahí tenemos Un título Cuyo ID Va a ser Introducción Y ahí tenemos Una introducción Incluso podemos Poner más texto Si queremos Vale Y ahora voy a Definir El enlace En la parte Superior Imaginemos Imaginemos Que queremos Poner No Vamos a Definir Un enlace ¿A dónde va a ser ¿A dónde va a ser Ese enlace? Fijaros Aquí Lo tenemos Cuando defino El ID Lo defino Sin ese Hashtag Ahora lo llamaréis Vosotros Hashtag Y cuando lo tengo En el enlace Lo que hago es poner Exactamente Esta palabra clave Este identificador Dentro del hred Con el hashtag Aquí Introducción Exactamente Igual Y lo que hago es Poner que es un enlace A introducción Este es el enlace Y esto es A dónde va a ir Vamos a verlo Control S Bueno, no sé si se va a ver muy claro Porque es que Este es muy pequeñito ¿Veis? Este es el enlace Y nos lleva Aquí Abajo A ver Es que aquí No funciona Muy allá Vamos a abrirlo En el navegador Igual que hemos hecho antes Para que se vea mejor Introducción Nos va a llevar A esa parte de aquí No encuentra A ver Vamos a ver Si es que lo he escrito De forma diferente Introducción Introducción Sí Ahí vale Es que No importa No está el hashtag ¿Qué es eso? Pensaba que lo había puesto Es exactamente La misma palabra El mismo identificador Pero añadiendo Un hashtag Aquí Control S Vamos a ver Si funciona aquí Aunque no se va a ver muy claro Porque lo único que va a hacer Es llevarnos aquí Y evidentemente Claro Si está dentro El mismo documento Pues no se ve Vamos a poner algún enlace más En la tabla de contenidos Para que sea un poquito Más claro Y vamos a poner Pues no sé Unos verdes para Y ahora vamos a Por ejemplo H Verde H1 Vamos a poner H2 Para que sea más chiquitín Si no queda muy grande Si no queda muy grande H2 Y vamos a definir Un Y Que sea Por ejemplo Tema 1 Vamos a definir Y aquí dentro Vamos a poner Tema 1 Párrafos con bla 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 Vamos a ponerlo todo esto Lo voy a desaltando Copiar Vamos a ver Y aquí Vamos a añadir Otro Enlace A esa nueva marca Que hemos creado Hr Que es el enlace Y ahora Hashtag Tema 1 Le ponemos Dentro Tema 1 Lo que sea Vamos a ver Si se visualiza O tenemos que escribir Un poquito más De ahí Vale Vamos a ponerle un VR Para que baje ¿No veis que se ha quedado Aquí arriba Uno detrás de otro? Vamos a escribir un VR Para que baje aquí abajo Y quede mejor Introducción Nos lleva a introducción Y tema 1 Nos lleva aquí Pero claro Es que no lo vemos Seguimos sin verlo Vamos a poner un poquito más Esta parte Copiar Y ahora en vez de tema 1 Tema 2 Tema 2 Y otro enlace Que va a ser tema 2 Podemos poner otro enlace Podemos poner otro enlace Que sea tema 3 Y así A ver si conseguimos ver Incluso hay páginas Que generan texto Y podéis copiar Y pegarlo Para ir viendo Bueno Aquí ya parece Que como tema 3 Está abajo Vale Si pinchamos en tema 1 Va a tema 1 Nos baja Si pinchamos en tema 2 Baja tema 2 Y en tema 3 Nos baja Ahí abajo Se ve bien A ver Aquí faltaría añadir Que nos suba hacia arriba Pero vamos Eso lo dejo propuesto Porque una vez Que ya habéis visto Como funciona Que lo único que tengo que hacer Es declarar el identificador Dentro del título Y luego añadir Un enlace En la parte superior O donde queramos Hacerlo Para que Bueno Lo lógico sería Esta parte Podéis poner Un enlace Que sea subir arriba O ir hacia arriba Y que nos lleve A esta parte de aquí Podéis poner otro marcador aquí O que no se vea incluso Y añadir Esa funcionalidad A la página Bien Pues creo que esta parte De enlaces Ya está explicada Aquí sí que tenéis Un Aprendizaje activo Realiza un índice Con varios puntos Aquí hice yo El otro día Uno Este por ejemplo O este que he realizado Y la última parte Que nos quedaría Sería Imágenes Y enlaces Como hemos dicho antes Esta parte Puede ser bien Un texto O puede ser Una imagen Vamos a crear Nosotros He guardado aquí Una imagen Que la vais a ver La tengo justo En la misma Perdón En la misma carpeta Y la práctica Que es mi logo Lo he dejado aquí Para que se vea ¿Vale? Así podemos hacer Añadir La imagen Directamente Sin tener que escribir Toda la ruta Luego ya veremos Más adelante Cómo crear carpetas Y enlazar Esas carpetas Bien Pues vamos a crear Un enlace Vamos a ponerlo Aquí Para que se vea Creamos el enlace Con la etiqueta A HR ¿A dónde queremos Que nos lleve? Bien Pues nos va a llevar A HTTPS SRC 2. Barra Barra CCNAFACIL Punto com Barra Cierro el enlace Que ya lo tengo Y ahora dentro En vez de poner texto Que es normalmente Lo que solemos utilizar Vamos a poner Una imagen La voy a bajar Para que se vea Con la etiqueta IMG Esta etiqueta Nos vale para imágenes Ahora tengo que indicarle De qué fuente SRC Va a ser la fuente De dónde cojo esa imagen Pues yo creo que tenía Mi logo Aquí Veis que ya os aparece Una vez que lo tengáis En la misma carpeta Si tuvierais que enlazar Con una carpeta Que se llama IMG Y dentro de mi logo También Lo encontraría Y vamos a poner El alt Que es para que aparezca Y aquí hemos puesto CCNAFACIL CCNAFACIL Ya tengo la imagen Tengo el enlace Vamos a ver Vamos a verlo en grande Aquí nos aparece la imagen Y vemos que es un enlace ¿Lo veis? Si yo presiono Debería de llevarme A ver Que esto Como de costumbre Vamos a guardarlo Os recomiendo Que todo lo que sea En enlaces Los probéis Directamente Aquí en esta carpetita Aquí en esta Es mejor Aquí tenéis El otro enlace Y el de la imagen Si presionamos Sobre la imagen Nos lleva A la página Del CCNA Tal y como Le hemos indicado Aquí en la práctica Le hemos dicho Llévame A CCNAFACIL Bien Pues ya estaría Esta parte hecha Y todo creo que está explicado Si hay alguna duda O tenéis alguna pregunta O algo Me la hacéis llegar En la parte de comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo